Hoy te voy a hablar de un concepto muy importante, tu propósito. Podríamos estar horas y horas dándole vueltas al tema del propósito, pero lo que quiero que te quede clarísimo es no tanto cuál va a ser tu propósito, eso ya lo abordaremos en el futuro, como lo que no va a ser tu propósito. Y te voy a decir cuál no puede ser tu propósito bajo ningún concepto. Cuando te acercas a una persona que te atrae, lo último que debes de tener en la mente es ligártela. O sea, si hay algo que no puede ser tu propósito es ligarte a esa persona. No vas a ir a ligártela. Y te voy a poner una analogía. Imagínate que te doy una máquina para evaporar agua, para evaporar cantidades ingentes de agua. Y ahora, por ejemplo, estoy aquí en esta preciosa playa, que no se ve. Imagínate que te doy una máquina para evaporar toda el agua del mar. Y yo te pregunto, ¿puedes hacer que llueva? ¿Depende de ti hacer que llueva? Pues ir a ligar es como hacer que llueva. Aunque tengas la máquina para evaporar agua, no vas a hacer que llueva. O por lo menos no vas a hacer que llueva cuando a ti te parezca que llueva. Pero lo que sí que puedes hacer es evaporar agua, y evaporar agua, y evaporar agua, con esta máquina formidable que yo te voy a dar. Y lo que va a ocurrir es que, antes o después, toda esa agua se va a condensar en la atmósfera. Entonces, se van a formar unos nubarrones antes o después, y antes o después va a llover. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Si tú sigues nuestras indicaciones, antes o después vas a ligar. Pero tu propósito no va a ser ligar. Tu propósito va a ser convertirte en la clase de hombre con el que las mujeres quieren ligar. Que es muy distinto. No tiene nada que ver salir a ligar con salir a convertirte, acercarte un poco más en la clase de hombre con el que ellas quieren ligar. Ahí, el poder lo tienes tú. El poder lo tienes tú. Nadie te lo puede quitar. Una mujer, en el momento en que tú vas a ligar con ella, ella tiene el poder sobre tu destino. Ella decide si ligas o no ligas. Ella decide si tienes éxito o si fracasas. Ella decide si te sale bien o si te sale mal. Y por lo tanto, si te importa un poco el juego, si te importa un poco el que te salga bien o el que te salga mal, que a fin de cuentas es lógico, ella tiene el poder sobre tus emociones. Pero es que ella no quiere a un tío al que puede dominar. Ella no quiere un tío que no tiene el poder de sus propias emociones. Ella no quiere a un hombre que no tiene emociones propias que ofrecer. Que no es capaz de autoestimularse. Ella quiere a un hombre que es capaz de autoestimularse. Que es capaz de ser dueño de sus propias emociones. Y la forma, el primer paso para empezar a ser dueño de tus propias emociones es escoger un propósito correcto. Un propósito cuyo éxito o fracaso dependa únicamente de ti. Y ella, insisto, te puede quitar el poder sobre si ligas con ella o no ligas con ella. Porque es que da igual quien seas. O sea, tú puedes ser Brad Pitt y ella puede pasar de ti. Me puedes decir, no, pero es que Brad Pitt no tiene juego interno, no está en estado, no sé qué, bla, bla. Vale. Puede ser... El Dalai Lama. O su discípulo este, Mathieu Ricard. Un tipo al que le hicieron unas pruebas, le pusieron unos sensores en su cerebro y resultó ser el hombre más feliz de la Tierra. Rompió todos los cánones, todas las estadísticas. ¿Y qué? Y aún así, ella puede tener la regla, puede tener un mal día, puede pasar olímpicamente de tu cara. En última instancia, ella tiene el poder de tu éxito o de tu fracaso. Pero si tu propósito es convertirte en la clase de hombre que atrae a las mujeres, si tu propósito es convertirte en la clase de hombre con el que ellas quieren ligar, ¿adivina qué? Cada vez que te acercas a una mujer, sólo van a ocurrir una de dos cosas. ¿Vas a aprender o vas a aprender? Tanto si te sale mejor la interacción como si te sale peor, el resultado es el mismo. Vas a aprender. Con lo cual, te vas a acercar más a tu propósito. Es así de sencillo. Siempre vas a ganar. Siempre vas a obtener un aprendizaje. Vas a dejar de creer en el rechazo y vas a empezar a creer en el aprendizaje. Y el poder lo tienes tú. Y ese poder no te lo puede arrebatar nadie. Porque hagas lo que hagas, te salga como te salga, si tú te acercas a esa mujer con un propósito claro, el resultado depende únicamente de ti. Así que recuerda, tu propósito no puede ser por nada del mundo ligar. Lo último que vas a hacer es intentar ligarte a nadie. A partir de ahora, nunca más te ligues a nadie. Nunca más. Y ya verás como haces. Ufff. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.